Seguimos, seguimos, frente a las cámaras, Servando ZL, por acá su grupo Los de la Aurora Les presentamos este corridazo Fue Don Arturo Beltrán, nos arrancamos Fue Don Arturo Beltrán, en la Palma recordarán Aquellos tiempos en el 2005, allá por Culiacán Obtuve mucho poder, con esfuerzo me lo gané No hay imposible para mi cerebro, yo así me alcancé Conocido como el Barbas, o también el Botas Blancas Hermano de aquel de la barba cerrada Y su historia en la mafia, era un hombre de palabras Si se enfiestaba el viejón, artistas de lo mejor En el vallecito, su rancho querido ¿Dónde navegó? Bueno para negociar, fino también a tratar Era un caballero igual que sus hermanos que lo van a extrañar Fue en el año 2009, cuando lo adoran los verdes Más decís saber, porque un Beltrán es jefe Hoy la corta y el R, pero no corrió con suerte Los corridos en vivo, pariente, fue Don Arturo Petra Grupo de la Aurora, por Servando ZL